Ese es el Calvario donde se crucifica, donde se crucifica la persona que hace el papel de Jesús Nazareno. Este miércoles le daban los últimos detalles a la estructura principal para el Santo Viacrucis del próximo viernes en San Isidro del General. Desde que tenía ocho años participo en eso y Armando también, desde Chamaquitos, ¿verdad? Hasta la fecha ya tengo 51 años, entonces ahí vamos. Yo llevo 20 años con la hermandad, ayudándole a Armando del Calvario. Nosotros empezamos el domingo y aquí estamos todavía y hoy tenemos la profesión y aquí estamos todavía. Nada más nos da tiempo para ir a bañarnos y volver otra vez. Para estos miembros de la hermandad de Jesús Nazareno, participar en las actividades de la Semana Mayor son una tradición y más que eso hasta promesas de fe. Bueno, para mí es algo muy hermoso porque a pesar de que he tenido las participaciones y he tenido muchas cosas en común como que me han dado de conocer cosas de Dios, ¿verdad? También tiene un significado muy grande porque siempre, siempre, cuando yo estuve con una enfermedad, le prometí al Nazareno que si me la quitaba, yo seguía continuando en la hermandad y hasta la fecha me cumplió eso y aquí estoy hasta donde él me tenga. Más que nada es una promesa de fe y hasta donde él me dé la oportunidad. Muy especial porque nosotros empezamos desde chiquillos, cuando estaba don Jorge Araya, yo estuve dos años ahí, después me había retirado y volví otra vez, ya tengo 20 años de estar en la hermandad. Mis hijos, desde que nacieron, son miembros de la hermandad, son tres, ahora el chiquitillo, tiene 12 años y está también parte de la hermandad. La transmisión del Viacrucis en San Isidro del General, usted la puede disfrutar el próximo viernes 29 de marzo desde las 9 de la mañana en vivo por TV Sur Pérez Celedón y en todas sus plataformas.